Música 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 Heyy Muy buenas a todos amigos de youtube de sala llamarcrunches Como pueden ver estamos en el blog El blog de enero Esta vez decidí hacerlo temprano en el mes Porque pues Se que van a venir bastantes cosas Asi que pues quisiera empezar el mes Informando todo lo que va a pasar Primero de fondo tienen Primero deben estar viendo Ahora mismo una partida que me Eche de The Binding of Isaac Rebeard Y luego un par de minutos después Van a ver Una partidita de Paper Please Ambos juegos indie Ya mismo les explico porque Estan en el canal pero primero voy a Aprovechar estos segunditos del principio Que siempre hago para agradecer a todos los Suscriptores en el día de hoy Si no me equivoco Si Lo estoy mirando aquí en el celular Llegamos a los 1500 suscriptores Lo cual se los agradezco mucho a todos Y pues Recuerden que gracias a mi Gracias a mi Gracias a ustedes que estoy aquí Gracias por los likes Los comentarios Sobre todo por su apoyo Por sus comentarios en Facebook Sus preguntas sobre todo Me gusta ayudar a todas las personas que ven Por los comentarios que me hacen por Steam También que aunque me tardo en contestar Casi los contesto todos Bueno Este video tiene cuatro razones especiales Ya tocamos la primera Que agradecerle a todos los 1500 suscriptores Lo cual se lo agradezco de todo corazón Para mi pues es bastante importante Que empecemos bien 1500 suscriptores Vamos muy bien Espero pues poquito a poco Seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo Y bueno Comenzamos con Dos nuevas series que voy a traer al canal Por eso es que están los dos videos Pero Se que de seguro voy a traer The Binding of Isaacs Solamente estoy esperando que me Que comprarme un control Un control de Xbox Porque soy bastante manco en el teclado Y digo Creo que voy a ser igual de malo en el control Pero bueno Creo que va a ser un poquito mejor visualmente No me voy a estar muriendo cada rato Por confundirme los botones y cosas así Así que esa va a ser una de las series que quiero traer Definitivamente La segunda es la de Paper Please Pero aún no estoy muy seguro si va a gustar Porque es un juego un poco no tan divertido Así es un poco más de leer, sentarse, observar bien Fallar, volver a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo Entonces no sé si a ustedes les gustara Pero bueno si les gusta Paper Please o les gustaría verlo en el canal Pueden ponerlo en los comentarios De seguro Binding of Isaac Revere va a estar en el canal Ese de seguro va a estar Espero hacer por lo menos Hasta que mate a mamá como 5 veces Mamá es la mala del juego No se vayan a asustarnos que voy a matar a mi madre Si tenemos eso también Que más era Ah otra cosa que quería tocar era el asunto de los servidores de Lonturn De hecho he estado en comunicaciones con 3 empresas de servidores estadounidenses Y las 3 me han dicho que esperan para este mes O para el mes de febrero ya tener servidores que puedan rentar o comprar de Lonturn Que tengan capacidad, buenos gigas de memoria para aguantar la gente Evitar un poquito el lag Y bueno espero que para el mes de febrero ya ir comprándolo O alquilándolo depende del precio Entonces decido si lo pago yo completo O si yo pago la mitad y pongo un link de donaciones a algún lugar Hago un blog o algo así para que la gente pueda ir donar y todo eso No estoy muy seguro si lo haga Pero bueno espero hacerlo Otra cosita que quería tocar era Sobre algo que pasó justo ayer O estoy grabando a día 2 En el día de ayer Me pasó algo bastante curioso Por decirlo así Cuando entré me salió una notificación de YouTube arriba Que había violentado una norma de la comunidad Y entró En fin, lo que pasó Me pusieron strike Me pusieron strike por un video del Payvert De la pagina que yo uso para ganar dinero Que muchos de mis suscriptores están usando para ganar dinero Porque parece que alguien reportó el video como que era spam Osea como que no era cierto Como que era falso Mi network Eh machini me iba a decir Hoy estoy espeso No se que me pasa Fullscreen Ha estado Bueno estamos todos de vacaciones Así que bueno Me imagino que ya en el día de mañana Se comunicaran conmigo Alguna persona de fullscreen Para notificarme pues que puedo hacer Y todo eso Es una pena Es una pena realmente Porque mi intención con el video de Payvert Era que la gente ganara dinero Y no es mentira Porque yo he ganado dinero Yo tengo ahora mismo Nada mas lo voy a mostrar aquí Vamos a ver si esta por aquí Paypal Aquí Vamos a ver si salen Aquí tienen Miren todos Estos son pedidos de pagos Que me han hecho Imagínense eso Y no me da miedo mostrarlo Porque son pagos que ya yo recibí Son pagos ya hechos Y que ya tengo en mi cuenta Y que de hecho ya los gasté Eh no es una pagina que mienta Me sabe mal que la persona que haya sido Si fue eso realmente Que fue lo que yo leí Fue que alguien lo reportó Eh me sabe mal Si no lo lograste hacer tu Eh pues No debiste reportar el video Pero en fin Espero que fullscreen lo arregle Pronto Porque no me gusta tener ese strike Por algo innecesario De hecho tengo Envié El email que le envié a fullscreen Fue con evidencia Con recibos de 32 pagos Que he recibido a Paypal Desde 2 dólares Hasta 22 dólares Eh Y de hecho Si alguno Si alguno De mis suscriptores Que esta viendo esto Ha ganado algo de dinero Aunque no lo haya cobrado Aunque lo este invirtiendo otra vez Pero lo tenga en su cuenta Voy a ponerlo en los comentarios Para que la gente vea Que no es mentira Eh Como va a afectar esto Pues lamentablemente No van a ver mas videos De ninguna pagina De ganar dinero Por el momento Al menos hasta que solucione Ese problema Que me causo ese Y me Y hablé un poco Con los de fullscreen Y les pregunté Que tal Si debería seguir subiendolo Si no debería seguir subiendolo Eh No es justo Para las demás personas Que ya están Eh Que son mis referidos Porque yo les estaba ayudando Les daba consejos Y todo eso Pero bueno Bueno Es mi canal Y llevo mas de un año aquí Así que no lo quiero perder Por dos estúpidos O un estúpido Que no tiene nada mejor que hacer Así que lo que Lo que voy a hacer Es que si alguno de ustedes Son mis referidos Eh Pueden hacerlo Pueden ir a A JohnLocro26 en Facebook Preguntarme Decirme algo Y yo con mucho mucho gusto Eh Los ayudare Me tardare un poquito Porque hay que escribirlo Y escribirlo es mas Un poco mas complicado Pero lo hare Eh Les escribire como hacerlo Mas o menos De hecho Payadver ahora mismo ha entrado En una En un Digamos un bucle de ganancia enorme Eh Estoy a puntito de De invertir Para sacar 80.000 Babs De un día Osea Hoy espero hacerlo Eh Y bueno La pagina va a estar ganando mucho dinero Pero no lo voy a poder mostrar Porque Pues hasta que no se arregle Hasta que no tenga confirmación De que esto no va a volver a pasar Pues no voy a poder hacerlo Así que me sabe mal Pero saben que cualquier pregunta Mis referidos pueden ir a JohnLocro26 En Facebook Yo tengo una lista de todas las personas Que yo tengo referidos Por el username Que me llega a mi a mi mail Eh Y pueden escribirme por ahi Y yo les ayudare En todo lo que pueda Eh Otra cosita Que queria mencionar Es que De hecho tambien El mes pasado Eh Una persona Un individuo Cogio uno de mis videos de Paybird Ah Increible Ah Fue uno Eh Lo descargo Y lo subio a su canal de Youtube E incluso dejo mi presentacion Mi intro La dejo Incluso puso en los comentarios En los comentarios En la descripcion Puso lo mismo que yo escribio Osea copio literalmente todo Gracias a Dios Ya le borraron el canal Gracias a Fullscreen Y a Youtube Y todo eso Pero bueno Eh Solo queria decir Pues mas o menos Poneros al tanto de lo que ha pasado en el canal Mas o menos De la informacion De todo lo que ha llegado Eh Espero tambien El regreso de Minecraft Ansiosamente Voy a intentar Hacer que mi computadora vaya un poquito mas rapido A ver si puedo traer alguno que otro mapita pequeño Algo asi Pero no os prometo nada Porque mi computadora esta Esta malita Asi que nada amigos Espero que les haya gustado hoy Espero que les haya gustado hoy Espero que les haya gustado hoy Que que? Espero que les haya gustado el video de hoy Si tienen alguna pregunta, comentario, duda Pueden hacerlo aqui O hallame un local 26 en facebook Y Arroba Yomopecu En twitter Si alguno Soy conectado a twitter todos los dias Todo el dia Asi que si alguno quiere hablar conmigo Pueden hacerlo por twitter Asi que nada amigos Los dejo Y hasta el proximo video Adios Adios